El poder tiene que estar sujeto a la ley. El salón de clases cambió. La academia se mudó a la calle, pero no en un espacio cualquiera, justo frente a la sede del Ministerio de Educación Universitaria en el centro de Caracas. Estar en la calle significa acciones pacíficas, contundentes, como la que estamos realizando el día de hoy. En el centro de Caracas, que tanto les duele que pisemos, estamos recibiendo clases porque nuestra UCB está cerrada por culpa de ustedes. Estudiantes y profesores rechazaron la violencia con la que se impiden las manifestaciones universitarias. Esta misma semana, una marcha fue dispersada por la policía. Dicen que aunque tienen un mes sin recibir clases, su reclamo se mantendrá en las calles. Por si no se ha enterado que las universidades están cerradas, pues vinimos un grupo de estudiantes de todas las carreras, de la Universidad Central y de la UPEL, a ver clases afuera del Ministerio de Educación Universitaria. La universidad no es que está cerrada y está de espaldas al país o está clausurada al público, sino simplemente estamos dando una demostración que sí hay voluntad de dar clases. Nosotros tenemos voluntad de seguir trabajando por el país, por formar talento, solo que las condiciones idóneas no están dadas. El déficit de profesores es uno de los problemas que más les preocupa. Hace falta profesores en la universidad. Hay que decir que aproximadamente 10 profesores están renunciando semanalmente en la Universidad Central de Venezuela, donde esta nueva sobreasignación de la OXXU nos estancó a la universidad. Creen que el gobierno intenta establecer un pensamiento único en las principales casas de estudio del país. En el Ministerio de Educación hay 300.000 educadores, que aproximadamente 180.000 de ellos no están preparados para ser educadores. Están allí, buena parte de los cuales solo reciben cursos de socialismo. ¿En qué parte de la Constitución se habla de socialismo? Porque lo mandan desde Cuba. No, señores, yo soy venezolano y aquí debemos hacer lo que a Venezuela le interesa y no lo que aprendió Maduro allá con Fidel Castro. Las universidades públicas reclaman un presupuesto deficitario que cubriría solo el 30% de lo que requieren para su funcionamiento. Hace exactamente un mes, los estudiantes pidieron un derecho de palabra ante el Consejo Nacional de Universidades. Hasta ahora no han recibido respuesta por parte del Ministro de Educación Universitaria. En Caracas, Maritrina Jimena, TV Venezuela.